Breves informativas nacionales Manejan doble discurso, la designada presidencial y ministra de desarrollo económico María Antonia Rivera declaró que con el objetivo de ponerle freno a la especulación con el precio del frijol el gobierno comprara 45 mil quintales de frijol ya los representantes del Ministerio de Agricultura se están poniendo en contacto con los productores con los cuales garantizamos esa compra de 45 mil quintales eso significa aproximadamente 45 millones de lempiras los cuales vamos a pagar, si usted como productor llega hoy a vender garantizamos que en un tiempo máximo de 5 días tendrá su pago al no encontrar narcopista no quedó de otra que amarizar así lo dio a conocer el vocero de las Fuerzas Armadas José Domingo Mesa informó que una narcoavioneta aterrizó en el agua frente a las costas del Caribe Hondureño la avioneta al no encontrar una pista realizó un aterrizaje forzoso en la placha cabe destacar que hace unos días se destruyó dos narcopistas en los alrededores un total de 177 privados de libertad entre ellos cabecillas de maras y pandillas permanecen en el módulo de alta seguridad conocida como la jaula ubicado a unos 50 metros de la penitenciaría nacional de Támara lo que ha contribuido a bajar los homicidios en el país según autoridades de gobierno en la jaula están recluidos 177 privados de libertad dijo el viceministro de seguridad Luis Soazo en esta cárcel hay 177 la capacidad es de 210 al pozo en Islama Santa Bárbara envían a chofer de juez en materia de corrupción luego de desarrollarse la audiencia inicial en el caso que se le sigue a Luis Enrique Archaga el juez determinó dictar auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para el imputado por extorsión continuada agravada y portación ilegal de armas instalarán 1.5 millones de focos ahorradores con beneficio para la población además de la reducción de la factura energética a las personas que cambien sus electrodomésticos viejos por nuevos que disminuyan el consumo de energía el Estado les devolverá el impuesto sobre venta al adquirir el artículo estamos hablando de atender un millón quinientos mil hogares un millón quinientos mil hogares dándole prioridad desde los hogares de gente con escasos recursos breves informativas nacionales nacionales